Hoy martes 13 de agosto se celebra la ofrenda floral, un acto que reúne a multitud de motrileños y visitantes cada año con motivo de las fiestas patronales. Y como viene siendo habitual todos los años, desde el Parque de los Pueblos de América, Telemotril monta un set, un set improvisado para un momento de charla, un momento de charla con la alcaldesa de Motril, Luisa María García Chamorro. Bienvenida. Hola, buenas tardes. El pasado domingo finalizó, alcaldesa, la feria de día. Se celebra en el centro de la ciudad y es un momento en el que es muy seguido por motrileños. ¿Qué balance podría hacer de esta feria de día de este año? Bueno, la verdad que el balance que hacemos desde el ayuntamiento, un balance como no puede ser de otra manera positivo, la gente ha salido a divertirse, a pasarlo bien, apenas ha habido incidencias, pues vamos, prácticamente ninguna así diseñable. La lógica denuncia, pues bueno, por incumplir la ordenanza de convivencia pública que tenemos en Motril, bueno, y que hay cosas que entendemos que no se pueden hacer en la calle puesto que molestan a los vecinos, pero en general, en general, bueno, pues las dos barras que se han montado este año muy bien, han estado estupendamente, repito, un ambiente festivo, un ambiente muy familiar, la gente ha ido a pasárselo bien y, lógicamente, bueno, pues tenemos que hacer balance y lo haremos la semana que viene con el resto del equipo de gobierno para el año que viene, bueno, para analizar qué es lo que ha pasado este año porque una serie de entidades que se presentaban otro año, este año han gustado por no hacerlo y, bueno, o darle otro enfoque, nos sentaremos también con el sector de la hostelería, con los establecimientos del centro para ver si tenemos que darle otro enfoque a la feria de día o no para que sea aún mejor que este año y que en ediciones anteriores. A pesar de haber reducido el presupuesto de este año en un 60% aproximadamente, sí es verdad que hemos tenido actividades para, digamos, todos los públicos, hemos tenido incluso una corrida de toros, actividades deportivas para los más pequeños, eso ha sido positivo en el sentido de que, aunque ha sido el presupuesto mucho más bajo, pero sí ha gustado a todo el mundo. Bueno, tenemos, lo venimos diciendo que las arcas municipales y los motileños, bueno, pues no están como para hacer unas fiestas como se hacían en otro año, donde, bueno, pues la disponibilidad presupuestaria y económica, pues era mejor desde el equipo de gobierno. Bueno, pues entendíamos que teníamos que hacer unas fiestas austeras, austeras pero dignas, dignas en consonancia con una ciudad como Motil, que es la segunda ciudad más importante de la provincia de Granada después de la capital. No nos cansamos de repetir que a pesar, a pesar de decir que son las fiestas más austeras, más austeras económicamente de la historia de nuestro municipio, bueno, pues se ha hecho un programa de fiestas para adaptarlo a todos los gustos y a todas las edades. Ha visto, bueno, pues la tradicional fiesta de la espuma y la curación, que este año ha sido un éxito, pese a cambiarla de ubicación, pero, bueno, hemos asumido un riego, puesto que la gente estaba acostumbrada a ir a la Plaza de España. Este año se ha cambiado por comodidad de las propias gente, de los propios niños, de los propios menores que participan en esta fiesta de la espuma. Se ha cambiado la coronación y ha sido todo un éxito, con lo cual, bueno, pues en próximos a ediciones, pues se seguirá haciendo allí. Igualmente, bueno, como usted bien ha dicho, hemos tenido la corrida de toros. También era un riego, en este caso, que asumía la empresa, no el ayuntamiento, porque el ayuntamiento, lógicamente, no puede pagar el cartel que ha estado con el Cordobés y el Fandi. Ha sido un éxito, lo cual, bueno, pues ha animado a la empresa a intentar hacer otros espectáculos taurinos, otro tipo de espectáculo relacionado con el mundo de los toros, que también tiene su aficionado en Motí y en la comarca. Tuvimos el concierto del Arrebato, bueno, con 3.000 personas que estuvieron, bueno, estuvimos, me incluyo yo también, disfrutando del espectáculo de este artista de primera fila. Igualmente, bueno, puedo decir que también fue coste cero para las arcas municipales, puesto que fue financiado por la bodega Ron Montero, con motivo de su 50 aniversario, con lo cual, bueno, también hemos tenido también el día del mayor, el día del niño. Y yo, bueno, yo creo que estamos adaptando el programa de feria a las circunstancias económicas, que ojalá, ojalá, bueno, pues fueran mejoras, más presupuestos, lógicamente, más actividades se podrían hacer, pero entendemos que con el presupuesto con el que contaba la feria, con el importante recorte que ha sufrido por el teniente de alcalde, Alfredo Ortega Tobar, ha hecho, bueno, un esfuerzo muy importante y quiero aprovechar para felicitar a él y a su equipo por las fiestas tan dignas que están realizando. Bueno, y estamos viviendo ahora mismo la ofrenda floral, habitualmente siempre este acto se celebra dos días antes del acto más importante, no nos podemos olvidar que es la procesión de nuestra patrona, la Virgen de la Cabeza, y otras actividades importantes todavía faltan para que los motrileños y visitantes puedan disfrutarla, como puede ser el Castillo Piro Musical y también la Travesía Anado, que, bueno, ya tiene muchísimos años de historia. Bueno, sí, la Travesía Anado, que es la 74 edición, que reúne un elenco de deportistas muy importantes, tanto aficionados de motril como fuera de motril, puesto que es una prueba que está tomando cada año más ojo y cada vez son más las personas que participan. Igualmente, bueno, pues tenemos el día 16 el Castillo Piro Musical, que bueno, que anima a los motrileños porque se van a sorprender. Yo creo que va a estar mejor que en muchos años, puesto que se le ha puesto mucho cariño al hacer este castillo por parte de la empresa. Igualmente, bueno, pues tenemos el acto central, no podemos olvidar que son las fiestas patronales en honor a nuestra patrona, nunca mejor dicho, la Virgen de la Cabeza, bueno, pues que la estaremos acompañando en procesión en esos actos litúrgicos que se celebrarán el próximo día 15 y que es el acto realmente central de la feria. Hablamos de un poquito de turismo, si le parece. Sí, claro. Por supuesto, la fiesta es un atractivo turístico, tenemos cinco Q de calidad, tres banderas azules, dos playas con el certificado de riberas cardiovasculares, playas accesibles. Todo esto va situando a motril en un lugar de privilegio y en un lugar en el que el visitante ya nos conoce, pero el que no, ya es un lugar como para decir, puedo pasar allí las vacaciones, motril, cada vez va sonando más y no solo ya a nivel turístico, sino que también es una creación de empleo, esto es creación de empleo. Sí, bueno, ya lo hemos dicho que motril está ahora mismo de moda en la comarca de, no solo de la costa de la provincia de Granada, sino de toda Andalucía, somos uno de los, vamos, litoral más galardonado de la provincia de Granada con esos galardones que acaba usted de enumerar y bueno, hay que tener en cuenta que el año pasado las previsiones, bueno, el año pasado la ocupación durante la feria era el 90% de las plazas hoteleras, este año, este año las previsiones eran el 95%, yo considero, yo considero que las vamos a sobrepasar y considero que las vamos a sobrepasar puesto que conocemos gente que han intentado durante esta feria quedarse a dormir en motril para pasar los días, se han tenido que quedar en Granada puesto que no había, no había plazas en ninguno de los establecimientos hoteleros, por lo tanto, como usted bien dice, la feria es un atractivo turístico más y hay que seguir apostando por él, son muchos los puestos de trabajo que se crean, tenga usted en cuenta que durante estos días, bueno, pues todo el sector de hostelería y todos los hoteles se refuerzan con personal para atender a esas personas que vienen, y bueno, y en relación con el tema turístico, la verdad que estamos haciendo un importante esfuerzo desde el equipo de gobierno para poner a motril en el sitio que le corresponde, y bueno, ya se creó la Comisión Transversal de Turismo en septiembre, la primera quincena de septiembre, bueno, pues se volverá a reunir para analizar cómo ha ido el verano, cómo han funcionado los dispositivos de seguridad de las playas, cómo han funcionado los dispositivos de mantenimiento de las playas, de limpieza, puesto que esto no es un trabajo de una concejale o de una delegación, esto es un trabajo de todo el ayuntamiento donde participa urbanismo a la hora de, bueno, pues del diseño de los chiringuitos, que ya hemos solicitado, por cierto, la concesión a medioambiente, el INDECO, limpiando las playas, seguridad, protección civil, bomberos, medioambiente, o sea, que el servicio urbano y mantenimiento de infraestructura es un trabajo de todos, por lo cual en los primeros 15 días de septiembre nos sentaremos a analizar cómo ha ido el verano, y la previsión que tenemos es que para la primera semana de octubre creemos ya la mesa por el turismo de Motril, donde se integren a esta comisión, tras besar, se integren también el sector privado, puesto que entendemos que tenemos mucho que aprender de la gente que realmente entiende esto, que son, bueno, pues los hosteleros, la gente que tiene restaurantes, la gente que tenga chiringuitos, y todo el que quiera sumar, que quiera sumar ideas a este proyecto que yo creo que es muy bonito, y lo venimos diciendo, que es que Motril tiene mucho futuro, tiene un futuro a toda costa, que Motril está en el MUDE, por lo tanto tenemos que aprovechar el tirón. Alcaldesa, no podemos obviar que estamos viviendo un mal momento, pero que a pesar de la crisis, Motril se está transformando, estamos viendo las obras recientemente inauguradas de la Rambla de las Brujas, podemos ver proyectos también como las nuevas rotondas, las nuevas entradas a la playa, los aparcamientos en las riberas, o el nuevo acceso desde el polígono del Vadillo a la carretera de Puntalón. Bueno, la verdad es que hay que felicitar al teniente de alcalde de Infraestructura, Nicolás Navarro, porque está aprovechando al máximo todo el dinero que entra en el ayuntamiento, procedente en este caso de los planes urbán, y del plano urbán procedente también de los fondos del PFEA. En este sentido, bueno, pues la Rambla de las Brujas ya es una realidad. Había mucha gente muy crítica con este proyecto, y bueno, y ahora estamos viendo cómo nos llegan las felicitaciones, porque bueno, es un proyecto emblemático, que ahora siempre queríamos los motileños, esa unión, ese nexo de Motril con el mar, que fuera bonito, que fuera agradable, y yo creo, bueno, pues que tanto Motril como la playa ha ganado. Igualmente, bueno, ya se sacó a licitación y se adjudicó el Centro de Desarrollo Turístico, las previsiones que durante la última semana de agosto, primera semana de septiembre, empiece ya su construcción, que estará finalizado en el primer trimestre del año 2015. En el Centro de Desarrollo Turístico, bueno, pues irá una oficina, un centro de recepción de turistas, irá un palacio, un centro de congresos, puesto que queremos también romper con esa estacionalidad del turismo. Entendemos que Motril puede ofrecer más que durante los meses estivales, más que sol y playa, tenemos que ofrecer también, tenemos una gastronomía magnífica, tenemos unos paisajes magníficos, tenemos unas zonas por nuestro clima, para hacer deporte durante todo el año, tenemos que aprovechar esas sinergias, tenemos que aprovechar esas particularidades que tiene nuestro término municipal y lo que queremos es romper con esa estacionalidad a través de ese turismo, ese autoturismo que es el turismo de congreso. Igualmente, no podemos olvidar la formación, la formación de los jóvenes, de las personas que se quieren dedicar a la hostelería y a la restauración. Yo creo que esa es una reivindicación histórica que la comarca de la costa, en este caso, que Motril contara con una escuela de hostelería, también va a ser una realidad, puesto que se va a integrar dentro de este centro de desarrollo turístico, al igual que un restaurante panorámico, que también yo creo que es necesario para nuestra ciudad. Y lo bueno es que se va a generar empleo durante la construcción de este centro, e igualmente, cuando con su puesta en funcionamiento, también se quedan muchos puestos de trabajo. Como usted bien dice, también son muchas las obras que se van a iniciar a finales de este año, principios del año que viene. Una obra muy importante por la que se ha apostado ha sido por la remodelación de la avenida de Andalucía, el entronque de la bandera con la calle Nueva. Entendemos que esa es la entrada, también una de las entradas naturales de Motril, y tenemos que darle una visión más moderna de lo que es Motril, una ciudad moderna. Y una obra por la que yo personalmente he apostado desde el principio, ha sido por la remodelación de la Plaza de la Libertad. Hemos entendido que esa plaza siempre tenía que ser peatonal, de uso peatonal. Hay que quitar los coches de esa zona del centro, puesto que es el centro histórico y patrimonial de nuestra ciudad. Y tenemos que ponerla a disposición de los vecinos para que lo usen los ciudadanos. Bueno, pues también va a ser remodelada con cargo, en este caso, a los fondos del Plan de Fomento del Empleo Agrario, el PFA, y va a quedar muy, muy, muy bien. Al igual, bueno, pues otras pequeñas actuaciones que se están haciendo, pero que al final están dando a la ciudad esa imagen que queremos todos vanguardistas. Como usted bien ha dicho, la rotonda de acceso a las playas, bueno, que ha sido una inversión muy importante, pero la verdad que todo el mundo lo dice, que parece otro Motril, parece que tenemos otras playas por el hecho de que el acceso a las playas, pues tenga esa rotonda tan bonita. Grandes proyectos, proyectos ilusionantes, y me imagino que desde el Ayuntamiento se ven con ganas, se trabaja con ganas para que Motril luzca cada vez y sea más Motril. Sí, bueno, la verdad es que tenemos que aprovechar el espíritu emprendedor del motrileño. Trabajamos con mucha ilusión. Aceptamos, lógicamente, también las críticas que vienen tanto de la oposición como las críticas que vienen de los ciudadanos particulares. Son muchos los que opinan, también tienen que opinar los motrileños a través de los colectivos, a través de los partidos políticos de la oposición, tienen que colaborar y tienen que opinar sobre el Motril hacia el que vamos. Pero como usted dice, mucha ilusión, con muchas ganas de trabajar. La verdad es que me siento una alcaldesa privilegiada por tener el equipo de gobierno que tengo y no paran de dar ideas de trabajar por su ciudad, echándole muchas horas, muchas horas a la semana, pero yo creo que Motril merece la pena y que los motrileños y las motrileñas merecen la pena. Bueno, interrumpíamos, alcaldesa, los primeros minutos de esta ofrenda floral para este momento de charla ya habitual en Telemotril, tal día como hoy, con motivo de la fiesta. Vamos a continuar con la ofrenda, pero antes esa invitación para que los motrileños acudan a los actos que quedan antes de que finalicen esta edición del 2013. ¿Cómo sería? Bueno, pues decirle a los motrileños, no solo a los motrileños, sino también a los visitantes, que estamos prácticamente en el ecuador de las fiestas, que como he dicho anteriormente, todavía quedan muchas actividades que disfruten, que disfruten de estos días, de sus fiestas patronales, que disfruten en familia, en familia, como sabemos hacerlo los motrileños, somos unas personas muy abiertas, que recibimos muy bien a la gente y que participen en todas las actividades, que se acerquen al ferial, que se acerquen al ferial porque merece la pena. Y bueno, y hablando del ferial, decirle que a pesar de que la partida de iluminación del ferial ha sufrido este año un importante recorte, yo creo que las luces son muy, muy dignas y muy bonitas este año, y animar a todos los motrileños, a todos los que lo están viendo por la tele, que se acerquen al ferial y que participen de los actos que quedan de la feria porque van a merecer la pena. Lucia María García Chamorro, alcaldesa de Motril, muchísimas gracias, salud y suerte. A ustedes como siempre. Muchísimas gracias y nosotros continuamos con las imágenes de lo que se está viviendo hoy en Motril, la ofrenda floral.